Y hay buenas noticias, ya que el vivero departamental del gobierno lo hacemos mejor, obtuvo el registro fitosanitario del ICA. Todo esto tras cumplir los requisitos y condiciones para producir dos millones de plantas anuales, libres de plagas y enfermedades. Tras cumplir con los requisitos y condiciones para producir dos millones de plantas anuales, libres de plagas y enfermedades, el vivero departamental acaba de recibir el registro de garantía fitosanitaria por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. A través del registro de inscripción número 20-001-003, el ICA otorgó la certificación que se constituye en un aval para este proyecto, que puso en marcha el gobierno lo hacemos mejor desde marzo pasado, como una gran apuesta de contribuir a la reforestación y el medio ambiente. Recibimos este registro del ICA, el cual se viene trabajando desde el año pasado. El gobernador Luis Alberto Monsalvo, desde su primer día de gobierno, propuso la creación de un vivero departamental que cumpliera con la función de proteger las fuentes abastecedoras de productos municipales, coadyuvar también al sector agrícola y por supuesto proteger los ecosistemas estratégicos del departamento. Luego de ese proceso de construcción, luego del inicio de la operación de las primeras pruebas, ya con el acompañamiento del ICA. El vivero departamental tiene como meta producir dos millones de especies, de las cuales una gran parte está destinada para la protección de ecosistemas estratégicos del departamento y otra para coadyuvar a los agricultores, contando con aliados comerciales para la producción y comercialización. Este proyecto hace parte de las acciones del gobierno lo hacemos mejor, a favor de la conservación de los recursos naturales. En su primera administración, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, impulsó la creación de la Secretaría de Ambiente y en este periodo puso en marcha el vivero departamental para reforestar el Cesar con una producción de dos millones de plantas anuales. Nosotros hicimos las visitas que se requieren para ello. En una primera visita generamos recomendaciones, posteriormente una nueva visita y en la tercera visita ya pudimos constatar que el vivero cumplía con los requisitos que exige la normatividad nuestra y en consecuencia procedimos a darle el registro que hoy de manera formal le estamos entregando al señor gobernador. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.